En el plan se plantea la inclusión social y la inclusión productiva. La inclusión social tiene que ver con el acceso a los programas sociales como educación, salud, saneamiento básico, agua potable. En el caso de la inclusión productiva tiene que ver con la inserción de las familias pobres al mercado en las políticas de generación de ingresos, donde el emprendimiento juega un papel central dentro del plan de desarrollo. Pero esa región de la pobreza supone, dentro del plan se dice, crecimiento económico. Si no hay crecimiento no se puede acabar con la pobreza. Pero el crecimiento económico supone políticas a favor del inversionista, a favor del capital privado. De hecho en el plan de desarrollo se le da una importancia en el plan de inversiones a la inversión privada y se le da tratamientos favorables al inversionista, que ya en la reforma tributaria del 2018 se le dio ese tratamiento favorable. La política social termina siendo una política de carácter residual porque está después de la política de crecimiento económico y ese es uno de los problemas del plan de desarrollo. ¿Qué es el plan de desarrollo?